¡Eso! Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya ¡Eso! Casi terminó Y ahora que a mí también me gustaría tener otra ilusión Día tras día casi terminó Y ahora que a mí también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidió porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido Si tú lo has conseguido, dímelo Que nada yo me pienso interponer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi terminó Casi terminó porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Día tras día casi terminó Casi terminó porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi terminó Casi terminó porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Día tras día casi terminó porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi terminó porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Casi te envidió por tener otra ilusión Casi te envidió por tener otra ilusión Si es que tienes otro amor Que te aproveche y disfrútalo Casi te envidió por tener otra ilusión Ay, yo sé que se va a gozar tanto como conseguió Casi te envidió por tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste, por favor ven dímelo, explícalo Casi te envidió por tener otra ilusión Casi te envidió por tener otra ilusión Día tras día casi nos taús y te envidió por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Si es que tienes otro amor Que te aproveche y disfrútalo Casi te envidio por tener otra ilusión Ay, yo sé que se va a gozar Tanto como consiguió Casi te envidio por tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste Por favor ven dímelo, explícanos Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo Oye, yo sé que se va a gozar Colombia ¡Bravo! 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 Gracias.